Hola, les doy la bienvenida al aula virtual Coespo Contigo. En la cápsula del día de hoy abordaremos el componente número 4 de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, el cual es referente a entornos habilitantes. Este componente busca armonizar entornos legal, social y regulatorio, facilitando que las y los adolescentes alcancen un acceso a información confiable, pertinente, asimismo a que cuenten con servicios de calidad que les permita llevar una vida sana y tomar decisiones responsables en torno a su salud y plan de vida. La ENAPEA subraya que un entorno habilitante es necesario para promover el desarrollo del capital social. En esta ocasión conocerás un poco más sobre nuestros pueblos indígenas y sus adolescentes, los cuales se caracterizan por tener un fuerte sentido de pertenencia a sus territorios y entornos naturales, que les brindan un espacio reconocible de contención, inclusión social y orgullo étnico, además de contar con fuertes filiaciones culturales, étnicas y lingüísticas, que inciden en su autoestima y seguridad personal. Para hablarnos sobre el tema nos acompaña un integrante del TPEA, la licenciada Magdalena Hernández Hernández, representante en Veracruz del Distrito Nacional de Pueblos Indígenas, a quien le damos una cordial bienvenida. Adelante, licenciada. Hola, mi nombre es Magdalena Hernández Hernández, trabajo en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la oficina de representación establecida en el estado de Veracruz. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es un organismo público descentralizado del gobierno federal, creado por ley el 4 de diciembre del año 2018, y es la autoridad rectora en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas en México. En México se reconocen 68 pueblos indígenas. En el estado de Veracruz, de manera específica, de acuerdo con la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, se reconocen 14 pueblos indígenas. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a través de sus oficinas de representación, asentadas en ocho diferentes puntos, viene atendiendo cada uno de estos pueblos indígenas asentados en este territorio. Como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y comprometidos con la niñez y la adolescencia, venimos participando también como parte integrante del ENAPEA. Como parte del Objetivo Número 4, venimos realizando también acciones de promoción y difusión para prevenir embarazos no deseados, los cuales se realizan en las lenguas indígenas, de las cuales la población es hablante. A través de las casas de la mujer indígena en la zona del Totonacapan y en la zona de Zongolica, se vienen trabajando acciones específicas que conllevan, además de prevenir este tipo de acciones, a atender a mujeres víctimas de violencia. Si eres víctima de violencia y perteneces a un pueblo indígena en la zona del Totonacapan o en la zona de la región de Zongolica, puedes acudir a las casas de la mujer indígena, las cuales están integradas principalmente por mujeres expertas para atender a personas víctimas de violencia familiar, víctimas de violencia sexual. Se atienden abogadas, psicólogas, enfermeras, mujeres que cuentan con la experiencia y además que hablan la lengua y conocen la cultura del lugar donde están asentados. Además de las casas de la mujer indígena, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas cuenta con el programa de apoyo a la mujer indígena. A través de esta área se brindan cursos de capacitación, conferencias, talleres comunitarios dirigidos principalmente a las juventudes y a la niñez con la finalidad de darles mejores expectativas de capacitarlos respecto de los derechos humanos de las niñas, de los niños, adolescentes, de las juventudes y con ello lograr mejores oportunidades. Además, se cuenta con el programa de apoyo a la niñez indígena a través del cual se otorgan becas alimenticias que son atendidos por las casas y comedores de la niñez indígena. Con ello, también se busca evitar la deserción escolar y lograr mejores oportunidades para la niñez de todas las comunidades indígenas en el Estado de Veracruz y en el país. A través del área de derechos de las mujeres, se cuentan con promotoras expertas en materia de derechos humanos de las mujeres, quienes se encargan de impartir charlas en las diversas comunidades indígenas para llevar información respecto de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, darles información a la niñez y a las y los adolescentes respecto de la prevención, no solo de embarazos no deseados, sino de la prevención de embarazos, respecto del conocimiento de anticonceptivos, que también puedan evitar enfermedades de transmisión sexual. A través de las casas y comedores de la niñez indígena con que cuenta el INPI en el Estado, contamos con 80 casas y comedores a lo largo y ancho del Estado de Veracruz. Y ahí pernoctan también la niñez y adolescencia que tienen la necesidad de estudiar y que en sus comunidades no cuentan con un centro educativo, con una escuela, ya sea primaria, secundaria o bachillerato, estos niños tienen la oportunidad de quedarse en estas casas de la niñez y de la adolescencia. Pueden solicitar nuestros servicios en la oficina de representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ubicada en calle Landero y Cos, número uno, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Si vives en otro lugar, contamos también con oficinas en Guayacocotla, Chicontepec, Papantla, Zongolica, Huizila, Acayucan, Xochiapa y Uxpanapa. De igual forma, contamos con una radio comunitaria establecida en la zona de Zongolica. De igual forma, los invitamos a seguirnos en redes sociales que aparecen aquí. En la actualidad, los pueblos indígenas son parte fundamental en la planeación, implementación y seguimiento de las políticas públicas, basadas siempre en el diálogo y en el acuerdo. A través de los programas de bienestar se entregan apoyos directos con el enfoque de atención prioritaria para garantizar su desarrollo integral a fin de disminuir y erradicar las condiciones de marginación y pobreza que han padecido históricamente nuestros pueblos indígenas en Veracruz. Los espacios de participación como la recreación, la cultura y el deporte para adolescentes, mujeres y hombres y el reconocimiento de las y los adolescentes como sujetos de derechos son algunas de las acciones que persigue el componente número 4 de la ENAPEA, así como impulsar el desarrollo y el bienestar de las comunidades indígenas y garantizar a las y los adolescentes su derecho a la libre determinación establecidos en los tratados internacionales ratificados por México. Si te interesa el tema y quieres aprender un poco más sobre este, te invitamos a que visites nuestras redes sociales y las cápsulas del aula virtual o expo contigo. Recuerda que también puedes contactarnos directamente a través de nuestro sitio web y en el número telefónico que aparece en pantalla, así como visitar la página principal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. ¡Hasta la próxima!